Sin miedo a los muertos Mi nombre es Raimundo, ahora soy médico forense con 20 años de experiencia. Desde pequeño me acostumbré a ver cadáveres todos los días y saber que todos irremediablemente un día estaremos en una plancha fría de cemento. Aquí les comparto mi historia, desde las primeras experiencias paranormales en la morgue hasta lo que he visto al día de hoy. En los años 70 mis padres trabajaban en una morgue, por lo mismo desde muy chico supe lo que era un muerto, ya que hablar de cadáveres era el tema de todos los días en mi casa. Mi papá era un señor muy alto y de complexión robusta, eso le ayudaba mucho para mover los cadáveres porque cuando los cuerpos están sueltos se tiene la sensación de que pesan más. También les servía cuando aparece la rigidez corporal, la llamada rigor mortis, que causa un estado de inflexibilidad en las extremidades y una dificultad para mover el cadáver. Su forma de ser es muy recto, muy serio. A pesar de saber mucho de medicina, creía en las cosas paranormales y no se asustaba con nada. Sabía hacer de todo, aunque era el encargado de las necropsias, también era embalsamador. Varios años fue trabajador de una funeraria, toda su vida giraba en torno a la muerte. Mi madre era de complexión regular, en realidad ya muy pocas veces le ayudaba a mi papá. Ella más bien se encargaba de arreglar los cuerpos. Mi padre, el güero como le decían, trabajaba el turno nocturno, siempre quiso que yo me dedicara a lo mismo que él. Por eso, muchas veces me llevó a su trabajo, donde, mientras lo realizaba, me explicaba muchas cosas en referencia a los cadáveres. Poco a poco, me fui acostumbrando a ver personas sin vida, también a oler la sangre. Me ayudó para comprender que la muerte es un proceso natural. En una palabra, aprendí a no tenerle miedo a los muertos. A mis padres siempre los admiré por lo que hacían. No todas las personas tienen estómago para esa profesión. Además de la experiencia, tienen que tener el gusto y los nervios de acero por las situaciones extrañas que ahí pasan. Recuerdo la primera vez que me llevaron a la morgue. Mi papá le pidió permiso al guardia porque no tenían dónde dejarme. Como eran amigos, accedió sin problema. Nos metimos a un cuarto grande donde, me acuerdo, había dos cuerpos. Era la sala de las necropsias. Ese lugar era realmente frío. Miré a mi papá ponerse una bata, mascarilla y guantes blancos. Yo me senté en una camilla a unos tres metros de él. Cuando se dispuso a trabajar, lo primero que hizo fue persignarse. Después de unos segundos, se puso a hablar con el muerto. Le dijo que todo estaba bien, que él lo iba a preparar para que descansara tranquilo. Por varios minutos, estuvo hablándole al cadáver como si se tratara de cualquier persona. Le pedía que no tuviera miedo, que todo eso que sentía pronto pasaría. Yo lo veía extrañado. No recuerdo haber sentido miedo mirar a mi papá por primera vez realizando su trabajo. Lo que nunca se me olvida fue que el otro cuerpo, el cual estaba cubierto con una sábana blanca, de manera repentina, movió uno de sus brazos. Con el movimiento, dejó descubierta su cabeza. Al ponerle atención, me di cuenta que su piel tenía un color raro. Además, estaba con los ojos abiertos. Me asusté. Nunca había visto cosa semejante. Caminé hasta donde estaba mi papá sin dejar de mirar aquel cuerpo. Pero, a decir verdad, más bien parecía que era el cadáver el que me veía a mí. Tal vez sería el miedo, porque puedo asegurar que me seguía con la mirada. Cuando le dije a mi papá, solamente volteó a verme. Sonrió un poco y me dijo que no hiciera caso, que solo era un cadáver indefenso. Y al ver el cadáver que atendía a mi papá, estaba llorando. Las lágrimas recorrían su cara y caían en la loza. Esa es la primera experiencia que yo recuerdo. Me atrevo a decir que marcó mi vida, porque hasta el día de hoy, después de tantos años, no la puedo olvidar. También recuerdo una ocasión que mi papá estaba trabajando con el cuerpo de un amigo suyo. Por largo rato habló con él. Lo sorprendente para mí fue escuchar cómo el cadáver le contestó en dos ocasiones, emitiendo un sonido que a mí me pareció de lo más horrible. Mientras yo estaba lleno de miedo, mi papá se mostraba muy tranquilo. Primero me decía que el muerto le agradecía el tratarlo con respeto. Pero al mirarme espantado, me explicaba que era algo normal. Eran aires que arrojaba el cuerpo por la boca y al moverse las cuerdas bucales se producía el sonido. En ese entonces, yo era un niño, tendría algunos nueve años. No comprendía muchas cosas que él me explicaba. Cuando me acostumbré a eso, pasó algo peor. Una madrugada, después de terminar su trabajo, mi papá se recargó en una silla y cerró los ojos, quedándose un rato dormido. Yo estaba acostado en una camilla en un rincón de la morgue. Pasado un rato, claramente escuché que se abrió una de las gavetas. Me senté en la camilla. Sabía que solo estábamos mi papá y yo. Después de unos segundos, se escuchó cómo se abrió otra más. Luego, se escuchan pisadas de pies descalzos. Lo primero que se me vino a la mente fue que los muertos se habían levantado. Por el lugar donde estaba, no alcanzaba a mirar todas las gavetas. Lo que sí empecé a ver fue la sombra de alguien que, lentamente, caminaba muy cerca de mi papá. Era tanto mi miedo que, aunque quería gritar, no podía hacerlo. Por eso me tapé hasta la cabeza con la sábana que tenía. Así estuve por un rato. Y escuchaba las pisadas por todas partes. Cuando escuché que bostezó mi papá, me asusté. Pero luego supe que había despertado. Le conté lo que se escuchó y lo que miré. Pero él me dijo que de seguro estaba soñando. Cuando fue la hora de su salida, antes de irnos, volteé a ver las gavetas. Para mi asombro, todas estaban cerradas, como si nada hubiera pasado. De lo que sí estoy seguro es que no lo soñé. Quizá tendría unos diez años cuando, una noche que acompañé a mi papá, me quedé dormido un rato, ya entrada la madrugada. Al despertar, me di cuenta que estaba solo en ese lugar. Le grité a mi papá, pero todo estaba en silencio. De repente, entró una persona a la morgue. Por sus vestimentas, supe que era un guardia de seguridad. Lo curioso era que estaba manchado de sangre. Además, estaba bastante pálido. Ni siquiera me miró. Caminó alrededor de un cuerpo que estaba esa noche ahí. Sorprendido, le pregunté si buscaba a mi papá, pero tampoco me respondió. Se paró a los pies de aquel difunto, dándome la espalda. Fue como si estuviera hablando con él, porque movía mucho sus brazos. Pero no pronunciaba palabra. Unos segundos después, así como entró, salió en silencio y sin decir nada. Cuando regresó mi papá, le platiqué lo que había ocurrido. Me miró extrañado. Me dijo que nadie podía entrar ahí sin autorización. Me preguntó cómo era ese señor. Cuando se lo describí, me dijo que no podía ser, porque, según las señas que le daba, era un guardia que años atrás lo asesinaron de tres balazos afuera de la morgue. Cuentan los que lo han visto que, desde entonces, se aparece por las noches. En ocasiones entra a la morgue, checa a los muertos tratando de reconocer a su asesino. Después de confirmar que no es, desaparece, aunque mi papá me aseguró que él nunca lo ha visto. Esa noche, supe que aparte del comportamiento extraño de los cuerpos, también se tenía que lidiar con sus espíritus o apariciones fantasmales. Cuando crecí, fui a la universidad. Me preparé para lo que mi padre siempre quiso que fuera. Después de graduarme, mi primer trabajo fue en la morgue de un hospital. Ya nada era nuevo para mí, pero tenía que empezar de abajo, como todo principiante. Recuerdo la primera vez que fui al cuarto mortuorio en la madrugada. Por alguna razón, me sentí extraño cuando caminaba por un largo y solitario pasillo. Al llegar, me senté a esperar a mi compañero con quien compartía turno. Esa noche, tendríamos trabajo. Había tres cuerpos de personas adultas, cubiertos con sábanas blancas. Todo estaba tranquilo y normal. De pronto, empecé a escuchar los sollozos de un niño. Yo estaba acostumbrado a las cosas paranormales, pero en esa ocasión en especial, se me erizó la piel. Además, ahí no había ningún cadáver de niño. Volví a mirar los cuerpos y todos eran de personas mayores. Seguí escuchando al niño llorar. Extrañado, me levanté. Empecé a revisar el lugar, primero con la mirada. Luego, caminé entre los cadáveres. Me di cuenta que, debajo de una camilla, estaba un niño pequeño, cubierto por completo con una sábana en posición fetal. Era él quien lloraba. Le pregunté por qué estaba ahí abajo, pero no me respondió. Solo seguía llorando, aunque parecía que su cuerpo no se movía para nada al hacerlo. Me puse en cuclillas para verlo mejor. Le volví a hablar. En esta ocasión, dejó de llorar. Aunque tampoco me respondió, le pregunté si se encontraba bien, que qué estaba haciendo en ese lugar. Aun con la sábana cubriéndolo por completo, se sentó frente a mí. Al no poderle ver su cara, me ponía algo nervioso. Además, no comprendía que estaba siendo un niño en un lugar como ese. ¿Cómo era posible que se hubiera podido meter? Como pude, lo saqué debajo de la camilla y lo cargué en mis brazos. Apenas había dado algunos pasos, me di cuenta de algo extraño. Estaba demasiado frío. Para mi asombro, me pareció escuchar que empezó a reírse, aunque el cuerpo no se movía ni siquiera para respirar. Sentí un gran escalofrío. Lo más rápido que pude, lo puse sobre una loza. Al quitarle la sábana, dejó de reír. Y viéndolo de cerca, ese niño era un cadáver, que, por su aspecto, tendría unas horas de haber muerto. Lo inquietante era su aspecto. Tenía los ojos muy abiertos, casi para salirse de sus cuencas. Además, su boca también se encontraba abierta, como si hubiera gritado con todas sus fuerzas. A pesar de estar acostumbrado a ver muertos desde niño, ese cuerpo en particular me producía escalofríos. El haberlo cargado me dejó una sensación terrible. Cuando llegó mi compañero con los papeles, me dijo que había cuatro cadáveres, tres adultos y un niño. Como me notó muy serio, me preguntó qué me pasaba. Después de contarle todo, me dijo lo que yo ya sabía, que los cuerpos a veces se mueven. Quizá por eso el niño estaba en el suelo. Dicho eso, trató de convencerme que lo demás lo había imaginado. Me dio una palmadita en la espalda y me dijo, bienvenido a la morgue. Empezamos a trabajar, pero yo me sentía nervioso. Mientras lo hacíamos, por mis nervios, volteaba con frecuencia hacia donde estaba el cadáver del niño, pensando que otra vez podría levantarse. Cuando tocó su turno, mis manos temblaban como si fuera la primera vez que tocaba un muerto. Todo el tiempo estuve nervioso, al grado de sudar a pesar del frío tan marcado que había. El cuerpo no presentaba golpes o huellas de violencia. No tenía rastros visibles de enfermedad. Murió de un paro cardíaco a los 12 años. Parecía que éste era producto de un susto por el terror que tenía reflejado en su rostro. Al terminar, le pedí a mi compañero que él guardara el cuerpo porque yo me sentía agotado, aunque la verdad era que le tenía miedo a ese niño. Esa noche estuve muy tranquilo. Por la mañana en mi casa me acosté a descansar. Por largo rato se me fue el sueño recordando cómo lloraba el cadáver del niño. Cuando por fin me dormí, me miré parado dentro de la morgue temblando de frío. Poco a poco fue disminuyendo la luz y se empezó a escuchar aquel llanto aterrador. No sabía para dónde correr. De pronto sentí una mano fría tocar mi hombro y desperté. Dudé un poco en ir a trabajar esa noche, pero tenía que hacerlo. De lo contrario, no iba a soportar trabajar toda mi vida con cadáveres. Por eso me alisté y a las 11 de la noche estaba de vuelta en la morgue. Al llegar, me enteré que el cuerpo de aquel niño seguía ahí. Nadie lo había identificado aún. Esa noche solo tuvimos un cuerpo. Por lo mismo, nos desocupamos temprano. A las 3 de la mañana, mi compañero fue a entregar unos resultados y yo me quedé solo. Pasados quizá unos 15 minutos, empecé a escuchar unos extraños golpes. Cuando me di cuenta que ese sonido venía de las gavetas, entré en tensión. Sentí que la sangre se me fue hasta los pies. Venciendo mi miedo, en lugar de salir corriendo, decidí ir a investigar. Cuando comprobé que el ruido venía de donde estaba un muerto, no lo podía creer. Tampoco tenía las agallas para abrir y ver quién quería salirse. Me di la vuelta para regresar al lugar donde estaba. Cuando lo hice, escuché que la puerta de la gaveta se abrió. Tuve una sensación de terror como nunca. No me atreví a voltear. Seguí caminando, sintiendo la terrible sensación de que alguien me miraba. Cuando llegó mi compañero, no le conté lo que había escuchado. Solo le pedí que fuera a checar los refrigeradores. Extrañado por lo que le pedí, fue y al poco rato regresó. Mirándome a los ojos, levantó su pulgar. Me hizo saber que todo estaba bien. Le pedí que me llevara a donde estaba el cuerpo del niño, porque yo no sabía dónde lo había puesto. Caminó y me señaló con su dedo la gaveta. Era la misma donde, momentos antes, había escuchado los ruidos. Fue entonces cuando le conté lo ocurrido. No sé si en realidad me creyó, pero luego de ponerse muy serio, me platicó que ahí pasaban cosas increíbles. Muchos trabajadores, así como estudiantes, aseguraban haber visto espíritus y fantasmas de los muertos, además de esencias que abandonaban los cuerpos. También, a todas horas, se escuchaban ruidos y lamentos sin saber realmente de dónde vienen o quién los hace. Me dio a entender que tendría que acostumbrarme a convivir con toda esa clase de cosas raras, que solo me dejara llevar porque las manifestaciones realmente son frecuentes, y nosotros como médicos forenses tenemos las cualidades para lidiar con todo eso. Ahí comprendí que mi papá podía oír y hablar con los muertos. También, seguramente estaba acostumbrado a ver todo tipo de manifestaciones sin sentir temor. Lo último que voy a compartir fue una noche que llevaron un cuerpo como a las dos de la madrugada. Las personas que lo transportaban se negaron a abandonar la morgue. Tenían un permiso especial por parte del director para esperar ahí a que termináramos. Era un cuerpo bastante extraño. Claramente, se podía ver que había muerto por ahogamiento porque tenía un hueso bastante grande metido en su boca. Seguramente, eso le había obstruido las vías respiratorias hasta causarle la muerte. Lo impresionante era su estado. Parecía que la habían sacado de su tumba. El cuerpo estaba casi momificado, su piel casi pegada al hueso, prácticamente seca con sus brazos levantados. Las uñas de sus manos eran bastante largas y tenía una terrible expresión. Lo primero que hicimos fue extraer el hueso metido en su boca. Cuando lo sacamos, nos dimos cuenta de que era humano perteneciente a un brazo pequeño. Cuando hicimos la incisión para ver su estómago, un terrible olor invadió toda la sala. Aunque tenía todos sus órganos, estos estaban muy deteriorados, prácticamente desechos. Tenía marcas en las muñecas de sus manos, así como en tobillos, como si hubiera estado amarrada con alambre de púas, además de muchos hematomas en todo el cuerpo. Después de terminar con la necropsia, les entregamos los resultados. Ellos solamente recogieron el cuerpo y salieron de la morgue. A los diez minutos se presentó el director. Nos prohibió comentar cualquier cosa referente a ese caso. Nunca, jamás, ni antes ni después de ese día, me tocó trabajar con otro cuerpo que se encontrara en ese estado. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.